Yo no soy nada y de polvo nací, pero tú me amas y moriste por ti. Más de la cruz yo solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando me rodillas yo de mí, oh Jesús, veo tu gran letra y mi peje. Que puedo darte tú, solo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mi vida. Toma mis manos, te pido, toma mi vida. Toma mis manos, te pido, toma mi vida.